A pesar de que Javier Aguirre busca un cambio generacional en la selección mexicana, también se dio tiempo para lanzar una invitación al aire a dos veteranos futbolistas que han marcado historia propia dentro del cuadro tricolor, Guillermo Ochoa y Carlos Vela. Conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo, la puerta está abierta para todos, aseguró el Vasco en conferencia de prensa y dejó en claro que las ganas de estar con la selección siempre serán un punto relevante para soñar con alcanzar un lugar en su equipo. Las ganas para estar en la selección son clave, esto no puede ser un castigo. Y agregó, la experiencia es un grado, un plus, no me fijo en las edades sino en la calidad y en las ganas de estar en la selección no puede ser un castigo, debe ser un orgullo. En su mensaje, el Vasco Aguirre señaló además que no existe ningún jugador mexicano que esté descartado, todos tienen la misma oportunidad de ser convocados. Es difícil que la lista agrade a todos, creo que siendo mexicanos y futbolistas con carrera en el extranjero, son un orgullo, las puertas no las tiene cerradas nadie. Mientras Carlos Vela regresó recientemente a la MLS con el AFC, luego de nueve meses de ausencia, Paco Memo vive una nueva aventura en Europa con el Aves Futebol de Portugal con el sueño intacto de asistir a su sexta Copa del Mundo de la FIFA. ¡Gracias! ¡Gracias!